No creáis que la he comprado para echarle aquí un poco de rollo a la cosa, yo me la pongo, lo juro, eh. Malabra de honor, eh. Cuando voy al monte a buscar setas y eso, a cazar grillos y eso. Cuando hace frío, que ya no hace. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, anduvo en la sierra herido. Para conquistar su tierra. El general nos decía, peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela. Cuando haya repartición. ¡Vamos a dar parcela! Cuando haya repartición. Cristo en Filiano Zapata, cielo, tierra y libertad. Y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar. ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Si vos! ¡Ay,ыч ve! Por favor, vájame un poco. 우 즐 famili** ¡Yo, drive! Bueno, como las buenas generales no se reía. Cuando lo iban a enterar, vuela, vuela pajarito, parate en aquella guerra, y aquí se acaba el corrido. Del mentado, del mencionado, del indocumentado, del sin un puto papel, del que se busca la vida como puede, el que está hasta los cojones de póntelo, quítatelo, ponte el casco, ponte la pirula esa de los coches, cómprate la mierda esa para que te vean, para que no te atropellen, paga impuestos, paga no sé qué, pero luego jódete, te jodemos el país, te mandamos a la puta guerra, te matamos con vacas locas, ah, te jodes tonto, ah, del indocumentado, Juan Sin Tierra.